Me rechazan de plano por ser Popeye. Y mire que el maldito Estado me está obligando a mí a delinquir. Yo ya tengo testaferro para la salud. Yo no soy bobo del todo. Tengo testaferro para las tarretas de crédito. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo testaferro? Ah, usted puede sacar la cuenta a nombre de otro y la maneja usted. Y la salud, pues, se afilia con otra cédula. Y el día que le pegan cuatro o cinco balazos a uno, que queda uno chilingueando, ahí lo tienen que atender con esa cédula. ¿Así lo atiende usted? Claro. No, todavía no, porque yo, pues, cuando son cosas pequeñas, gracias a Dios, tengo muy buena salud. Pero imagina el Estado. En cambio, en vez de cuando uno sale de la cárcel, el Estado va a abordarlo a uno. Mire, señor Velázquez o Popeye, como me quiera decir, mire, vamos a sacarle una cuenta en un banco. Venga, lo vamos a afiliar a salud. ¿Dónde va a trabajar? ¿Qué va a hacer? Gracias a Dios, yo en la cárcel aprendí a escribir también. Cuando ya cambié mi actitud, me puse a escribir y tengo dos libros exitosos. Mi primer libro es El verdadero Pablo, Sangre, Traición y Muerte. Y mi segundo libro es Sobreviviendo a Pablo Escobar. Yo vivo de mis libros. Yo vivo, yo soy documentalista, soy youtuber. En este momento acaba de pasar de 100.000 suscripciones y ya empiezo a monetizar en YouTube. Se me están abriendo las puertas porque fui preparado en la cárcel. Usted ahorita me decía que la educación, porque están enseñados... Yo tuve mucho dinero. En prisión duré 23 años, 3 meses gastando dinero. Pero a mí en la cárcel me enseñé... Me dieron un curso básico para manejar un computador, para aprenderlo a aprender a pagar, ta, 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 ta. Salí, me metí a las redes sociales y dije, yo voy a ser un youtuber. Si a mí no me hubieran enseñado esto, hace un curso de sistemas, yo no hubiera tenido... Se me hubiera aprendido el bombillo. Y ahí estoy en YouTube. Muy bien.